Gracias. En otras oportunidades le hemos brindado a nuestra querida audiencia noticias de cómo sigue los trámites del Museo Jorge Raúl Recalde que se va a emplazar en la entrada de Mina Clavero. Pero esta vez estamos en la casa materna de Jorge Raúl Recalde en la calle San Martín frente a la plaza donde funciona todavía la casa museo y nos encontramos con mucha gente que entra muy emocionada porque lógicamente para todos los que amamos y tenemos pasión por el automovilismo estar en la casa de caballo de lona el cóndor detrás de la sierra nos causa una impresión muy grande. Vemos allá que está María Alejandra, también vimos a José María y en este momento nos encontramos con Zulma Kurtek que nos va a contar lo siguiente. Hola, nos encontramos en el Museo Casa Jorge Raúl Recalde y nos encontramos también con Zulma Kurtek que nos hace un recorrido muy bien explicado de esta casa museo. Zulma. Hola, buenas tardes. Nos encontramos, como bien dijo recién, en la casa museo de Jorge Raúl Recalde donde van a poder apreciar un montón de trofeos ganados en su trayectoria deportiva, siendo Jorge el único argentino, latinoamericano y cordobés ganador de un rally mundial. Este es un lugar donde se la invita a la gente a pasar y a contarle toda la anécdota deportiva y personal de Jorge. Hay muchas cosas por ver, quedan todos invitados, el horario es de 10 a 15 y de 17 a 23, con la entrada libre y gratuita. Solo se les pide una firma para colaborar con la causa del museo, ya que la municipalidad cedió el terreno y mediante la firma vamos a conseguir la construcción. Esto también es un auspicio de la municipalidad de Niña Clavel. Zulma, contanos, para la gente de nuestro programa Autovisión Radio, que todos sabemos los sábados y domingos de 19 a 20 por AM 930 Radio Villa María, que estamos acá hoy en la casa museo, volvamos a repetir, ¿qué es lo que nos podemos encontrar con estas maravillas que tienen tanta historia? Zulma, por ejemplo, esto que vemos, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, mira, la foto de Jorge a los 19 años al lado de un FIA 600, que una familia de mina Clavero cobró una herencia y se lo presta para que él pudiera correr. También le contamos a la gente de la gran perseverancia, dedicación y muchos sacrificios que Jorge tuvo que hacer para llegar a donde llegó. Vamos a ver una cantidad de trofeos muy importantes, tenemos también un trofeo que es único, calculo en algún lado, que es un trofeo de madera, tallado muy bonito, que Jorge ganara en una carrera. Podemos apreciar un cuadro pintado a lápiz, muy hecho, muy bien hecho, que el bicho del bueno, quien fuera su navegante, le regala a la familia de Jorge, una vez cumplido los 20 años que juntos ganaron el campeonato mundial. También nos vamos a encontrar con fotografías, safari de Queña, safari de Tucumán, el puente Colgate, la década de los Reno 18. También podemos acá contarles que una escuela de nuestra provincia lleva el nombre de Jorge Raúl Recalde por elección de sus alumnos y docentes. Y esta maravilla, que es un cuerno, ¿qué es, Zulma? Esto pertenece al safari de Queña. Jorge, en 1980, fue a Queña, seis meses en Europa practicando para el safari. El día que corre el safari, que venía con muy buen tiempo, lo venía ganando, pero el helicóptero de asistencia, espanto a unas ovejas y hace que llegue el segundo. Y su reconocimiento fue un cuerno de marfil que trajo el safari de Queña. También nos encontramos, que hace poco tenemos como nuevo en el museo, es una maqueta que representa el día que Jorge gana el campeonato mundial corriendo con el Lancia, con su copiloto, el bicho del buono, en el tramo del cóndor Copina. Y nos muestra también cómo es la forma en que el cordobés vive el rally cada vez que se hace. Como ustedes no lo pueden ver, pero lo están escuchando, Zulma no está leyendo nada. Zulma es la fanática, creo, número uno de Jorge y la que principal, que hace la difusión aparte de la querida familia de Jorge, Raúl Recalde, María Alejandra, José María y todos sus hermanos. Y nos está contando esto con tanta pasión que la envidiamos realmente, Zulma. Y la verdad que te felicitamos por la pasión que le pones en estas cosas. Zulma. Bueno, muchísimas gracias a vos porque siempre estás acá, sos mi número uno que venís siempre. Y esto se hace con amor. Yo creo que una vez que uno entra acá, entra en la familia, Jorge conoce a la familia, ve sus trofeos, sabe sus logros, sabe su vida, se hace con pasión. Esto es pasión y a mí me gusta lo que hago, por eso lo hago así. Y le decimos a todos nuestros oyentes que estamos en el comedor de la casa materna de Jorge, Raúl Recalde, frente a la Plaza San Martín, en la calle San Martín, en la calle que homenajea a Jorge, Jorge Raúl Recalde. Y todo esto es gratis, lo pueden venir a ver, observar, y se les asegura que es un paseo hermoso en la historia, porque todos estamos por un solo motivo, que cuál es el motivo que todos estamos buscando. Lo repetimos de vuelta. La construcción del museo, así que los invitamos con la entrada libre y gratuita de 10 a 15, de 17 a 23, para que vengan, nos visiten y nos apoyen con su firma. Zulma, familia Recalde, muchas gracias, como siempre. Amigos oyentes, escucharon esto, no hay más nada que decir. Les digo a todos los que lleguen por Mina Clavero que no dejen de pasar por esto que es un viaje a la historia. Estudios.